Estoy muy optimista en este contexto de Esperanto. La Angla es muy funcita como la lengua internacional. Esperanto es una lengua de libertad. La movida ahora es muy fuerte. Mi progreso es que Esperanto es siempre vivo, y si no es así, la final viene. No creo más que todos los hombres entienden y aceptan que casi se han venido a Esperanto. Esperanto, en ese sentido, ya viene. Estoy suficiente de criticar por muchos aspectos. Mi quedas que Esperanto y yo puedo ver este mucho más grande hoy en esta noche. Conocido a la Universidad de México, donde se apuntan al propósito de la Universidad de México, los saldivos de México. Y, como pasa, es ciudadano, pero no se apunta a esa historia esta la espera. ¿Suscríbete a la escuela de la Universidad de México? ¿Isto es la Universidad de México? Después estoy miembro de este comitado y también de este estrategia comisionado sobre la vida de Marc Fetes. Bueno, como muchos hombres me exigieron por eso que estoy en Fano. Por diversos comentarios en sus libros o revuegos, me pregunté a mi patroa, ¿cuál es tu esperanza? Y le dije, no, esto es un proyecto para la lengua internacional que probablemente no existe. Y me pensé, no, también esto es una buena idea. Y cuando estuve adolescente, me encontré en ese jornal en mi país, un libro de ese esperanza de Chile. Y me emocioné porque me pensé que también en mi país, en mi país, en el ángulo del mundo, también en mi país, y que también en mi país vivas. Entonces, escribí a Lili, y me aprendí, esperando, gracias al curso correspondiente, por los libros, por ejemplo, los niños no pueden imaginar el mundo sin interrumpir. Pero también, cuando yo soy un niño, no tenía interrumpir. Entonces, utilizamos otras otras, más tradicionales, porque también también son eficientes. Yo también aprendí, esperando, gracias a ti. Yo soy un miembro del Esperanto Movado, pero yo soy suficiente crítica a muchos de esos aspectos. Mi opinión es que nos restamos, legítimos, sobre la situación mondial en el campo de las lenguas, que no nos ayudó a mostrarles lo que proponemos en el mundo. Nos restamos muy ligados a estos exmodos, finvencismos, sloganos, que no pueden ver estos altos, a los hombres. Me he remarcado que, si nos proponemos esta excepción, ambición, idea de que la Angla no es la internacionalista, sino que, Esperanto, debe ser la internacionalista, esta puede sonar teoría. Pero, en la práctica, las personas remarcan en su experto que la Angla es muy funcita como en el tiempo de la internacionalista. Es una situación muy mala, una situación muy mala, una situación muy mala, una situación muy mala, pero también es la realidad, al menos en la antigua época. Y, cuando insistimos en que el Esperanto debe ser la internacionalista, las personas también siguen tranquilos en los cursos de anglos, y pueden aprender las herramientas y las herramientas y el peligro y el tiempo de aprender a aprender. Si nos proponen a las personas, a través de David contra Goliath, batalado, esto es probablemente algo más importante por las personas. O, 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 en la batalla contra la mal justicia. Estoy convencido de que nos hemos movido. Ahora es muy fuerte y muy grande. Creo que las chances de esperanza se creerán mucho más fuerte y más fuerte. Están grandes. Si nos presentamos justo al mundo. La gente es solo gente. La gente quiere vivir. Tiene buenos espertos. Tiene amigos. Tiene un estímulo intelectual. Y pienso de que esperamos que se convivencia a eso. Se convivencia a los espertos de amistad con otros países y culturales. Tiene un buen sentido de que se ha aprendido la lengua fria. Muchos de ellos se han aprendido la lengua fria. Pero no en Esperanto. Esperanto está construido tan bien, tan bien de tan bien. Doctor Zamenhof. Que las personas son muy rápidas que aprendan. Sientan la lluvia. Que no pueden leer la lengua. Que no pueden expresarse el pensamiento. Y entonces, tenemos que tener más enfadidad. Porque esperamos que ahora es el valor que muchas personas pueden alcanzar nuestros seres vivos. que es el valor de la lengua fria. Y para eso, para la historia de ese menfido y ese sentimiento de un buen respeto de libertad para los jóvenes. Y para el construcción de amigos y relatos sobre el mundo. que realmente contribuimos a eso que Samenhof quiere. Que Samenhof quiere que Esperanto serva a la lengua. Y en realidad, justo así, Esperanto ya de todas las generaciones sirve por eso. Esperanto, en ese sentido, ya vence. Que es existente, que es existente. La lengua fria. Y en realidad, tenemos que permitir que muchas personas que puedan interesar de ellos llegan a Esperanto y encuentren lo que es muy bueno para la vida de todos. y también puede ser para la vida de ellos. De todos los que nos invitamos a venir. Creo que el dilema o discutir o o disputar entre el finvenismo y las escuelas tal vez que me tenemos sobre ello ya elche pidinta debato. Car no uno, no la alia taugas en la nueva tempola. En mi veréis un artículo que el título es justo. Esperanto estáis multe pli valora o espezo de mal angla o identidad o identidad de su suposita pueblo. porque cuando veis las personas que propongan la heredad de la era en el comienzo de los occidentales, que insistan sobre la metáfora o tropa que es una buena manera minoritaria o diáspora populares. Esa es una buena manera y la metáfora presentada. No es una etna, sino como Esperanto. Y el otro concepto es que si insistas presentar Esperanto, que es algo de mal angla, no es importante que es tan bueno para las personas que esperan, que esperan, que esperan, esperan, que esperan, es tan bueno que esperan, esperan, es más más en todo aspecto. Los motivos que esperan esperan es muchas las 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 tiempo de una de unigintas naciones. No, todos los libros, todos los esperantes, los que todos los electes por eso. Por eso, el más vastismo, de nuevo, significa que nuestra literatura es más vasta, con más recetas, libros, con más culturas representadas por traducir en nuestra lengua. Que el nombre de los esperantes o de los esperantes ir más vastos. Que las chances de encontrar en una escala ir más vasta. Y eso es más. La demanda está por la fin de la conquista. ¿Quién no sabéis? Por la fin de la venta, por la más vasta. ¿Quién no sabéis? Que todo el esperante ir más vasto, más largo, más alto por muchas personas. Creo que el esperante puede estar mucho más grande que ahora mismo. No, el esperante es mucho más grande para mi vida. No es la misma que yo, sino que no he encontrado y aprendido el esperante. Estoy muy feliz de que tomé una decisión, de que estuve muy feliz, porque yo vivía mucho en el momento en el que aprendí el esperante. Ahora, estoy en el sudangelo de mi país, y no en la URB, y de ahí comencé a tener amigos en el mundo. En ese tiempo, también por letras. Mi persona en el horizonte mucho más más vastos. Y tenía el acento de que me pertenece a mi internazio, a mi comunismo, a mi identidad. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Esperante. ¿Qué es el esperante? ¿Qué es el esperante? ¿Qué es el esperante? Que es el esperante. En ese segundo visado, está la noticia de mi relación. Y es que es un verdadero idioma, sin precedencia. Y eso es muy insisto, si queremos, y aprender de muchos hombres. Y mi progreso es que espero, si queremos y sean de todos ustedes, que no sean de los en estos tiempos, y no creo que todos los hombres entienden y aceptan que ellos necesitan Esperanto. No, estos son muchos hombres que no estaban interesados por Esperanto, todos los restos son indiferentes, porque ellos ya estaban en el fútbol, ya estaban nuevas preguntas, y ellos estaban vivos, los hombres quieren hacer lo que quieren. Por Esperanto vengan a los hombres que se interesan por otros países, por otros culturas, o los hombres que se consideran por el valor de la lengua que el hombre realista, vengan a los hombres que quieren servir algunos ideales, y vengan a los hombres que simplemente quieren disfrutar por sus intereses y estimular. Y luego, después de nuestros tiempos y diez años de la historia, por los que esperan a los sucesos vengan a los terrenos de las dictaduras, como las dictaduras de la dictaduras de Hitler y la dictaduras de Stalin, o la hegemonía terrenos de la lengua angliana, por lo que es verdad que es muy importante para nosotros en estos lenguantes, esperan a los sucesos muy vivos, todo eso. y por lo que esperan a los que esperan a su vida, por eso es un valor en sí mismo, muy capaz, muy establecer, de construir una persona inicia, colectiva, lo que siempre lo insisto en eso, si vậy, construir una inicia colectiva, con los que todos contribuyen a nosotros. Y realmente, quizamente, nosotros también con lo que construimos, eso es uno de los más exitosos trategiadores, por mi, de Esperanto. que las personas vengan y activamente hacen eso en favor de ellos. Ellos hacen poesas, también quieren hacer traducciones de la más agradable verquista, también quieren hacer campañas en favor de ellos. Ellos pueden hacer para ellos lo que quieran. Y ese libertad para mí es uno de nuestros más valores y traídos. Esperando que sea la lengua de libertad. Y nosotros somos la esencia humana en lo que nosotros somos transformados a nuestro real en lo que nosotros creemos más buena, más justa. Y nosotros somos la libertad. Y entonces estoy muy optimista en este momento de Esperanto. ¡Suscríbete al canal!